¿Qué ocurre? Se presta un servicio de transporte escolar. Este servicio de transporte escolar, el Consejo Comarcal del Garraf, que es quien lo gestiona, contrata a dos empresas distintas la prestación de ese mismo servicio. Contrata a nuestra empresa la prestación del servicio de transporte y contrata a otra empresa el servicio de acompañantes o monitoras. Es decir, son dos empresas que son distintas y cada una depende del Consejo Comarcal. ¿Qué ocurrió en el caso que nos ocupa? En el caso que nos ocupa, las acompañantes no se dieron cuenta que una de las niñas que iba en el autocar, cuando llegó por la mañana a la entrada del colegio, pues no bajó y se quedó en el coche. ¿Quién es el responsable y quién es el que, de acuerdo con la legislación, le corresponde controlar esta situación? Le corresponde controlar esta situación a los acompañantes. El decreto 161-96 de la Generalitat establece en el artículo 16.4 que es responsabilidad de los acompañantes controlar que los alumnos que van en el autocar entren en el recinto escolar. Es una labor perfectamente definida y está, además, definida de quién tiene que realizarla. En este caso concreto, estaba teniendo que hacerla a los acompañantes. No sé qué pasó, porque, además, no iba una sola acompañante, iban dos. No se dieron cuenta, no sabemos qué pasó, pero la realidad práctica es que la niña no bajó.